Hola, mi nombre es Julián, soy miembro de la ONG Bitcoin Argentina, trabajo en Signatura, que es una empresa que utiliza blockchain para certificar información digitalmente, y bienvenidos a cómo instalar tu propio nodo y por qué importan. Hoy lo que vamos a hacer es explorar la funcionalidad básica de Bitcoin, vamos a pasar por el proceso de verificación e instalación de Bitcoin Core, vamos a recorrer la interfaz gráfica de Bitcoin y vamos a aprender a utilizar a Bitcoin desde la línea de comandos. La agenda del día de hoy es la instalación de Bitcoin Core, cuáles son los requisitos mínimos, cómo es la interfaz, cuáles son los comandos básicos para obtener información de la red, cuáles son los comandos para administrar tu billetera, y vamos a explorar algunas transacciones y algunos bloques. Y por último, vamos a sacar conclusiones acerca de por qué Bitcoin es una fortaleza impenetrable de validación. Cualquier computadora que se conecte a la red de Bitcoin se llama un nodo. Los nodos que verifican completamente todas las reglas del protocolo se denominan nodos completos. Un nodo completo es un programa que valida las transacciones y los bloques. Casi todos los nodos completos también ayudan a la red reenviando transacciones desde mempool a mempool y reenviando transacciones y bloques a otros nodos completos. La implementación de software más popular que nosotros tenemos se llama Bitcoin Core, pero también hay otras implementaciones como Bitcoin Nodes, Armory, LibBitcoin y demás. La mayoría las pueden encontrar en la wiki de Bitcoin bajo los clientes. Se recomienda a todos los que quieran participar de la red de Bitcoin, descargar y experimentar con Bitcoin Core y asegurarse que tienen las capacidades de almacenamiento y ancho de banda. Los requerimientos mínimos que nosotros tenemos que tener para utilizar Bitcoin Core son 350 GB de espacio en el disco rígido, 500 MB por día para descargar bloques, hay que poder subir 5 GB al día para suministrar nuevos bloques a otros nuevos participantes y transacciones, una memoria de 1 GB y recordar que Bitcoin Core está disponible para los 3 sistemas operativos más populares que son Windows, Linux y macOS. Vamos a arrancar con el proceso de verificación de la instalación de Bitcoin Core. En la página web bitcoincore.org barra en barra download ustedes van a encontrarse las descargas para macOS, Linux y Windows. Nosotros vamos a hacer uso de Windows. En este caso lo que nosotros podemos descargar de esta web no es solamente el paquete instalador de Bitcoin Core, que es lo que vamos a necesitar para instalarlo, sino que también vamos a utilizar un paquete que se llama CheckZooms, que se encuentra acá abajo. Este paquete CheckZooms nos va a permitir a nosotros verificar que la descarga es la correcta. Una vez que nosotros descargamos esos dos archivos, vamos a tener que ir a la carpeta en donde esos dos archivos se encuentran descargados y abriendo desde una de las terminales ejecutar el siguiente comando. Descargas. Lo que nosotros obtenemos a la salida de este comando es una huella digital, es un hash de este archivo, el SHAD256, del archivo que nosotros descargamos dentro de nuestra computadora. Fíjense que aparecen los siguientes dígitos, 930B96E7, y todos estos números lo que son básicamente es una huella digital, una digital fingerprint de lo que nosotros descargamos. Para eso es que nos va a ser útil el segundo de los archivos, el de los CheckZooms. Cuando nosotros utilizamos este segundo archivo, lo que nosotros vamos a tener ahí adentro es todos los hashes de todos los distintos releases que tiene Bitcoin Core en esta última versión. Para abrir este archivo, lo que nosotros ejecutamos es el comando type SHAD256Zooms.acs. Lo que nosotros tenemos que chequear es que las huellas digitales del archivo que yo descargué y las huellas digitales que están en este archivo de CheckZooms correspondan. Si nosotros miramos en Windows 64, en el archivo EXE que nosotros tenemos, fíjense que arranca con 930B96 y termina BBE14C y nosotros podemos ver que termina también BBE14C. Entonces, esta primera verificación lo que hace es que estemos completamente seguros que el archivo que nosotros descargamos de la web de Bitcoin Core sea exactamente igual a lo que ellos liberaron y que ese archivo no fue corrompido por algún atacante o que fue interceptada esa comunicación por alguna persona. Lo siguiente que nosotros vamos a hacer es verificar la huella digital o la firma criptográfica de los desarrolladores de Bitcoin Core. Para hacer esta verificación, lo que nosotros tenemos que tener instalado previamente es GPG, o GNU Privacy World. Lo que nosotros necesitamos es, primero que nada, conectarnos e ir al case server donde están las claves de los desarrolladores. Para eso tenemos que ir primero a la carpeta donde nosotros lo tenemos instalado. CD GNU Y en la carpeta donde nosotros tenemos el archivo GPG-exe, fíjense, lo que nosotros vamos a ejecutar es el siguiente comando. Recuerden que en este caso, ustedes tienen que traerse también su archivo de checksums. Tienen que traérselo desde descargas hasta esta misma carpeta. Lo que nosotros vamos a hacer es ejecutar el siguiente comando. Lo que hace este comando es particularmente conectarse con el servidor de claves y pedir que descargue las claves de las releases de Bitcoin Core. En este caso, fíjense que nos trajo la clave de Vladimir J. Vanderland. Es uno de los desarrolladores de Bitcoin Core. Y en este caso, nos dice que sin cambios solamente tenemos esta clave. Particularmente, eso hace que nosotros tengamos que hacer la última de las verificaciones. Tenemos que verificar que el paquete, este checksum que nosotros nos descargamos, esté firmado también por él. Para eso lo que vamos a hacer es gpg.exe. Perfecto. Fíjense que lo que nos dice nuestra computadora es que la clave fue procesada. En este caso, la clave procede de Vladimir Vanderland. Es uno de los programadores de Bitcoin Core. En este caso, tiene su correo electrónico y que básicamente esta clave ha sido procesada, en este caso, sin ningún tipo de cambios. Y lo que nosotros podemos verificar dentro del mismo archivo de los checksums es también verificar si esta clave corresponde con la clave del release. Esto lo hacemos con el archivo, el mismo gpg.exe. Y en este caso, lo que vamos a hacer es verificarla. Verify. Y vamos a llamar a nuestro mismo archivo ya 256.exe. Zooms.asc. En este caso, fíjense que esta release de Bitcoin Core ha sido realisiado el 1 de agosto del 2020. La clave fue firmado con RSA. La firma es correcta de Vladimir Vanderland. Y básicamente, lo que nos dice en este caso es un comunicado de atención que esta clave no está certificada por una firma de confianza. Este mensaje, lo único que nos quiere decir es que nosotros tenemos que verificar quién es Vladimir Vladimir J. Vanderland. Y entonces, lo que nosotros podemos ir a verificar es en el GitHub público de Bitcoin quién es Vladimir. Entonces, Vladimir Vanderland GitHub. Y nosotros podemos ver básicamente que es uno de los programadores de Bitcoin Core. Es uno de los que más produce cambios dentro del código de Bitcoin. Entonces, una vez que nosotros descargamos y que verificamos la descarga de Bitcoin Core, procedemos a la instalación de Bitcoin. Básicamente, el proceso de instalación de Bitcoin es bastante sencillo dentro de Windows. Lo que nosotros hacemos es seguir al Wizard que nos va a ayudar a instalarlo. El Wizard particularmente es una instalación que es siguiente y siguiente. Nos va a pedir un directorio en donde nosotros tenemos que instalar Bitcoin y donde vamos a poder descargar algunos archivos. La instalación de Bitcoin no pesa demasiado, unos 50 megas. Lo que realmente pesa es en este caso la blockchain. Algo que hay que hacer sí o sí es habilitar, una vez que nosotros hayamos instalado Bitcoin, es habilitar el firewall de Windows para que Bitcoin Core pueda enviar y recibir comunicaciones ya que eso es importante porque va a estar enviando transacciones y va a estar enviando bloques hacia el resto de la red. Yo en mi computadora ya lo tengo instalado, Bitcoin. Espero que hayan podido seguir los pasos de la instalación. Simplemente lo que vamos a hacer es hacer un recorrido por la interfaz gráfica de Bitcoin Core y vamos a ir mirando algunas de las cosas. Fíjense que desde la última vez que lo abrí mi computadora me dice que está sincronizando las cabeceras. Lo que está haciendo en este caso Bitcoin es buscando cuál es el último bloque que fue emitido dentro de la red y lo que está haciendo mi computadora en este caso es descargando los subsiguientes bloques desde el momento en donde yo me quedé sincronizado para poder volver a estar en sincronismo en este caso con el resto de la red. Entonces, Bitcoin en general va a estar consumiendo bastantes recursos de nuestra computadora cuando nosotros hagamos la descarga inicial de la blockchain. O sea, cuando estamos descargando estos 300 gigabytes y la computadora va a estar verificando cada una de todas las transacciones, cada una de todas las firmas, cada uno de todos los bloques y entonces este primer proceso inicial puede ser un poco tedioso, nos puede llevar tal vez 24 o 48 horas, pero una vez que está sincronizada la base de datos, después de eso Bitcoin consume pocos recursos, solamente con enviar algunos megas y con recibir algunos megas y usar algo de ancho de banda es suficiente. Entonces, esta primer pantalla de descarga inicial nosotros la podemos ocultar y lo primero con lo que nos vamos a encontrar es con la billetera de Bitcoin. La billetera de Bitcoin es algo opcional que uno puede utilizar o puede no utilizar. En este caso, lo que nosotros tenemos es el balance disponible de la cantidad de Bitcoins que están depositados dentro de esta computadora y también las últimas transacciones en este caso que nosotros tenemos. Fíjense que nos dan dos carteles de advertencia avisándonos que nosotros estamos desincronizados de la red y que estamos descargando las últimas 14 horas en este caso de los bloques. Asimismo, lo que nosotros también tenemos es la opción para enviar transacciones. Nosotros podemos pagar a una dirección, podemos elegir para crear un invoice, podemos elegir cómo le vamos a poner a esa transacción de una descripción y la cantidad de Bitcoins. Lo mismo también para recibir, podemos elegir cómo crear uno de estos invoice para nosotros y tenemos particularmente un listado de todas las transacciones que mi computadora en este caso ha recibido. Algo que podemos revisar también dentro de nuestra interfaz gráfica es la ventana de información. En este caso nos avisa a nosotros cuál es la versión del cliente que tenemos, dónde está el directorio de la data, dónde está descargándose, dónde está el directorio donde está descargándose de la blockchain y estos directorios son importantes en este caso son importantes porque si ustedes miran ese directorio es donde nosotros tenemos el archivo de configuración de Bitcoin y el archivo donde nosotros tenemos la wallet de Bitcoin que es este archivo que nosotros tenemos acá, donde tenemos el archivo donde está el mempool, las fees, donde están nuestros pares a los cuales nosotros estamos conectados y también en donde nosotros tenemos la carpeta que se llama Blocks que básicamente esta carpeta es la blockchain entera de Bitcoin donde estamos descargando todas las transacciones de la red. Entonces, esta carpeta es bastante importante. El archivo de configuración de Bitcoin viene en general en blanco. Ustedes pueden descargárselo en este caso del GitHub oficial de Bitcoin que es github.com Bitcoin barra Bitcoin barra blog barra master barra share barra examples bitcoin.conf En este caso ustedes pueden ver ahí cómo se debería ver algún archivo de configuración de Bitcoin. Si ustedes no conocen mucho, ahí es donde se pueden toquetear la mayoría de las propiedades de este software. Si queremos conectarnos a través de algún otro puerto, si queremos descargar la red pruneada, si queremos conectarnos a más pares que los que viene configurado por defecto, todo ese tipo de configuraciones las podemos mirar desde este archivo directamente. Así como nosotros tenemos estas carpetas y así como nosotros tenemos esta configuración inicial, fíjense que nosotros tenemos un registro de depuración, el registro de depuración de Bitcoin particularmente lo que nos dice es cómo está funcionando en este caso la red de Bitcoin, fíjense que lo que está haciendo constantemente este archivo es mostrarnos lo que está haciendo el software por detrás, particularmente lo que debería estar haciendo el día de hoy es descargando los nuevos bloques de la blockchain de Bitcoin y nos está directamente, bueno, en este caso se estaba conectando a nuevos pares como tenemos mostrando ahí y después está básicamente buscando las nuevas puntas de la cadena de Bitcoin. También lo que nosotros podemos ir monitoreando es el tráfico de la red, el tráfico de la red básicamente nos muestra cuánto es la información de salida y cuánto es la información de entrada que nosotros estamos compartiendo con el resto de la red y en la pestaña de pares lo que nosotros tenemos es todos los pares a los cuales nos fuimos conectando, entonces de cada uno de estos pares lo que nosotros podemos observar particularmente es qué cliente están utilizando ellos, cuál es la versión, cuál es el último bloque al cual ellos están sincronizados, cuál es el tiempo de conexión, cuánto fue el último envío, cuánto fue la última recepción, cuánto hemos enviado en total y cuánto hemos recibido en total de ese pares. Recuerden que la red de Bitcoin es una red P2P, eso quiere decir que es una red persona a persona para el intercambio de valor monetario, nosotros si bien podemos conocer información de los pares a los cuales nosotros estamos conectados, no conocemos qué tipo de personas o quién está corriendo esa otra computadora o esa otra versión de Bitcoin. Este fue un recorrido por la interfaz gráfica de Bitcoin Core, pero en este caso lo que vamos a hacer uso es acerca de la línea de comandos, vamos a ver cómo podemos nosotros interactuar con la red de Bitcoin desde esta línea de comandos haciendo uso de la interfaz de programación de aplicaciones del cliente Bitcoin. toda la documentación se puede encontrar en la web que tienen ahí de referencia en donde van a estar listados todos los comandos que nosotros vamos a utilizar el día de hoy. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es obtener información sobre el estado de la red de Bitcoin, vamos a poder administrar la billetera, vamos a explorar y decodificar transacciones, vamos a explorar bloques y vamos a crear, firmar y enviar alguna transacción. Entonces, empecemos. Vamos a arrancar con dónde se encuentra esta API, lo podemos abrir directamente con control T o abrir directamente la consola o era una de las pestañas que nosotros teníamos y en este caso esta interfaz nos va a permitir a nosotros preguntarle diversas cosas a Bitcoin y Bitcoin nos lo va a responder o con objetos o con paquetes de objetos. Sí, empecemos entonces a comunicarnos con Bitcoin. Get connection count, este comando lo que nos va a permitir a nosotros es saber cuántas conexiones salientes y entrantes nosotros tenemos con el resto de la red. En este caso es 10. Si nosotros queremos podemos obtener información, parte de la información que nosotros vimos desde la interfaz gráfica Get peer info, nos permite a nosotros entender más desde un punto de vista técnico quiénes son o sea, quiénes son con respecto a las versiones de software que corren no porque podamos saber a las personas. Entonces, fíjense que la idea de los participantes es simplemente un número en este caso el número 5 tiene una cierta dirección de IP y tiene su puerto 8333 abierto tiene una dirección local y tiene básicamente toda la información que nosotros tenemos acerca de él. Evidentemente nos podemos enviar transacciones relay transacciones last send last received la cantidad de bytes toda la información técnica que nosotros tenemos acerca de todos los pares la podemos obtener con este comando. Podemos obtener también la dificultad a la cual está operando la red en el día de hoy get difficulty en este caso la dificultad era un parámetro representativo de cuánto de qué tan difícil es encontrar un bloque de Bitcoin en el momento de ahora. Recuerden que cuando Nibir inició la red Satoshi tenía una sola computadora funcionando y ese parámetro fue utilizado como dificultad 1 y a medida que se fueron conectando más computadoras la idea es que Bitcoin vaya resolviendo bloques en promedio cada 10 minutos y por eso se va aumentando la dificultad para que este puzzle criptográfico en este caso tenga 600 segundos de tiempo de resolverlo. Fíjense que es un número astronómicamente grande y eso representa el aumento en el poder de la minería y de la seguridad de la red de Bitcoin. También lo que podemos pedirle es cuál es el último de los bloques dentro de la red get block count y nos va a devolver en este caso cuál es el último bloque que fue minado dentro de la red este es el bloque de 660.631. Si nosotros necesitamos información acerca de la minería de Bitcoin como está operando lo que podemos pedirle en este caso es get mining info y nos devuelve un objeto y en este objeto lo que nosotros podemos ver es diferentes parámetros uno de ellos nosotros ya lo habíamos visto que era el parámetro de la dificultad también tenemos el otro de los bloques pero lo que nosotros quería mostrarle es en este caso el network hashes por segundo que es el tercer parámetro fíjense que estamos hoy usando hasheando la red a 1.2582 por 10 a la 20 hashes por segundo son números que realmente son muy grandes esto es lo que le da seguridad a la red de Bitcoin otro de los comandos que nosotros podemos utilizar para interactuar con la red de Bitcoin es get blockchain info get blockchain info nos devuelve un objeto simplemente que tiene toda la información última de la blockchain nos dice en qué cadena estamos nosotros estamos en la cadena principal recuerden que este tipo de software se puede utilizar también en testnet nos devuelve a nosotros el último de los bloques que nosotros tenemos dentro de nuestra base de datos nos dice cuál es el hash de ese bloque nos dice cuánto es la dificultad cuánto es el median time cómo es el proceso de verificación fíjense que yo estoy 0.9999 sincronizado con esta blockchain ya la descargué y nos da un número representativo de todo el trabajo acumulado dentro de toda esta cadena sería representativo de lo que sería el parámetro bits que nosotros tenemos cuando uno la explora así como nosotros tenemos esta información de la base de datos también recordemos que dentro de la red de bitcoin nosotros tenemos el mempool el mempool es un reservorio en donde están todas las transacciones sin confirmar y estamos esperando a que los mineros construyan un nuevo bloque y las incluyan dentro de esta base de datos para poder acceder a ese reservorio recuerden que cada uno de los nodos tienen un mempool propio de todas las transacciones sin confirmar y en un cierto orden en el cual fueron recibidas por esta computadora en particular eso lo podemos hacer como get raw mempool y nos devuelve en este caso un listado de los identificadores de todas las transacciones que nosotros tenemos sin confirmar dentro de la red entonces fíjense que nosotros podemos con algunos comandos utilizar el cliente de bitcoin para obtener información verídica y esta información que nosotros obtenemos es la información verídica de nuestro nodo en particular eso quiere decir que nosotros no dependemos de ninguno de los demás nodos ni de ninguna web ni de ningún servidor para obtener algo de información ahora voy a ejecutar un comando que tal vez es uno de los más importantes yo le llamo al comando run the numbers o correr los números en este caso este comando lo que nos va a permitir a nosotros es verificar toda la emisión monetaria desde el principio de la historia de bitcoin hasta el día de hoy para verificar que nadie haya podido emitir ningún bitcoin más que lo que el protocolo manda recordemos que nosotros tenemos un listado de lo que se llaman transacciones sin gastar se llaman UTXO es el acrónimo que utilizamos unspense transactions outputs y eso es lo que nos permite a nosotros con una firma digital enviar bitcoins a otras personas toda la red en cada una de todas las computadoras está ese listado y nosotros con con un comando podemos verificar y sumar todas estas salidas no gastadas de la red de bitcoin y chequear cuánto es la cantidad de bitcoins totales que hay ahora en circulación ese comando es get transaction set out set info y ahora vamos a tener que esperar un ratito porque este comando en ejecutar tarda unos uno o dos minutos lo logramos hemos obtenido la salida del comando get transaction out set info fíjense que nos dice la altura a la cual nuestro nodo está sincronizado cuál es el hash cuál es la cantidad total de transacciones que nosotros tenemos dentro de esta blockchain cuáles son las salidas sin gastar y fíjense que en este caso lo que los llevo a ver es el último de todos los parámetros de esta salida que dice total amount y lo que nosotros podemos verificar dentro de este número es que al momento de hacer este video hay 18 millones 566 mil 258 y algunas monedas más atrás al final de bitcoins emitidos fíjense lo importante de esto en una computadora casera que nosotros podemos tener en nuestras en nuestros hogares podemos conectarnos a la red de bitcoin podemos interactuar con la red de bitcoin y también lo que podemos hacer es correr los números y verificar toda la emisión monetaria bien pasemos a la sección de administrando la billetera bitcoin tiene su propia billetera no es necesario utilizar esta billetera en general la mayoría de los bitcoiners utilizamos lo que se llaman billeteras de hardware que son dispositivos específicamente diseñados para tener nuestras claves criptográficas recuerden que si uno está utilizando la billetera del cliente de bitcoin lo que nosotros tenemos ahí en particularmente es una billetera online o una billetera caliente o una hot wallet como le llaman y esta billetera está conectada a internet y entonces alguna persona maliciosa podría querer atacarnos entonces si ustedes me preguntan a mí yo recomendaría una hardware wallet son mucho más seguras que tal vez utilizar esta billetera entonces ¿qué es lo que vamos a utilizar? vamos a hacer algunos comandos para ver cómo funciona básicamente la conexión con esta billetera si uno utiliza el comando list transactions lo que nos va a traer si en este caso son todas las transacciones que tiene esta cuenta para eso nosotros tenemos que ingresarle algún parámetro dentro de la cuenta si ustedes no se crearon ninguna cuenta no le pusieron ningún tipo de nombre simplemente con poner comillas comillas si nos va a traer todas las transacciones que nosotros tenemos fíjense que en este caso nos dice de cada una de las transacciones en qué bloque está incluida cuánto es la cantidad que nosotros hemos recibido en este caso fíjense que tiene la dirección con la cual nosotros lo hemos recibido el tiempo en donde lo recibimos y el block height al cual nosotros la recibimos el mismo tipo de información aparece para la segunda transacción que nosotros teníamos si yo quiero listar no solamente las transacciones en este caso esta wallet solamente tenía dos transacciones que recibió de ejemplos que hice pero si nosotros quisiéramos podemos también listar las salidas sin gastar que nosotros tenemos en este nodo list and spent es el comando que nosotros vamos a utilizar en este caso lo que nos devuelve es las dos salidas sin gastar que nosotros tenemos dentro de esta billetera si nosotros hubiésemos hecho alguna transacción enviando o recibiendo esto nos hubiese generado una dirección para enviarnos el vuelto de la transacción y hubiésemos tenido algunas diferencias pero solamente como usamos esta wallet para recibir transacciones esos dos parámetros el list transactions y el list and spent son exactamente iguales también lo que nosotros podemos hacer en este caso es agarrar y ejecutar un comando para que seguramente algunos de ustedes lo han hecho explorando la blockchain generalmente uno cuando quiere saber si una transacción se confirmó hay dos opciones fundamentales uno si uno tiene la idea de la transacción va y chequea con esa idea de la transacción en algún explorador de bitcoin y podemos obtener si nuestra transacción fue confirmada y la otra si nosotros tenemos la dirección a la cual le dijimos a la otra persona que nos envíe bitcoins si nosotros le dijimos enviarnos a esta dirección vamos pegamos esa dirección y podemos obtener cuantas veces esa dirección aparece en la blockchain de bitcoin yo voy a agarrar algunas de las direcciones que nosotros tenemos acá y para hacer este comando get received by address y lo que nosotros ingresamos es la dirección al final y lo que nos dice es en ese caso cuánto es la cantidad de saldo que tiene cuántas veces recibió esa dirección algo más que nosotros también podemos hacer dentro de la interacción con la wallet de bitcoin es algo que es un comando que se llama get new address y en este caso nos va a devolver una nueva dirección de bitcoin para que nosotros podamos recibir criptomonedas en esa dirección algo que no hay que hacer lo que es mostrar las claves privadas asociadas a estas direcciones se puede hacer también yo no las voy a utilizar estas direcciones pero el comando es dump private key cuando nosotros utilizamos el comando dump private key lo que nos muestra es la clave privada asociada en este caso a esa dirección de bitcoin que nosotros tenemos en este caso si nosotros quisiéramos solamente con esta tira de caracteres que arranque con L4ET podríamos levantarla en cualquier otra billetera y ejecutar una transacción de bitcoin si nosotros tuviésemos fondos en esa dirección y hay un comando más que se llama import private key que en este caso este comando si lo que hace es particularmente de una dirección de una clave privada que nosotros podamos tener de algún otro lado de alguna wallet de alguna paper wallet que nosotros tengamos si en donde nosotros tengamos estas direcciones estas claves privadas así escritas lo que podemos hacer es importarlas si y traerlas directamente en nuestro caso a el cliente de bitcoin en este caso lo que está tratando de hacer siempre es reexplorar dentro de esa private key todas las miles de transacciones que podría tener nosotros vamos a directamente cancelar esta parte ¿qué es lo que podemos hacer cuando nosotros tenemos algunas de estas de estos comandos? imagínense que uno quiere que la otra persona quiere ser realmente seguro ¿sí? con la cantidad de bitcoins que otra persona dispone y si nosotros podemos intercambiar bitcoins por dinero fiduciario queremos estar seguros de que la otra persona si nos dijo que nos iba a vender una cierta cantidad ¿sí? que los tenga directamente entonces imagínense en esta condición nosotros lo que podemos hacer es firmar mensajes de la misma forma que firmamos transacciones podemos firmar cualquier tipo de mensaje que nosotros queremos a la red y podemos compartirle esa firma digital a la otra persona y tranquilamente la otra persona puede verificar con un cliente de bitcoin que esa firma es una firma correcta entonces lo que voy a hacer particularmente es de una de las dos direcciones de bitcoin que nosotros teníamos ahí arriba es ver la clave privada entonces dump private key comando que usamos recién y la dirección legacy en la cual yo tenía 0.001 bitcoin o alguna fracción así entonces con esta clave privada lo que yo voy a hacer es firmar un mensaje que diga sign message with private key o sea firmar un mensaje con la clave privada fíjense que en este caso lo que nos pide después particularmente el cliente es que ingresemos la clave privada con la cual nosotros vamos a estar firmando y que ingresemos el mensaje que nosotros tenemos y entonces voy a firmar un mensaje que diga hola bitconf hola la bitconf tengo 0.001 este btc un cero más y cerramos los corchetes fíjense que en este caso nos va a aparecer una huella digital si es una esto sería particularmente lo que se llama la firma digital digital fingerprint que esa huella digital puede ser verificada solamente con la clave pública el mensaje original y esta huella digital de forma de que cualquier persona la puede verificar y cualquier alteración a las cantidades si ya sea la clave pública o la dirección de bitcoin ya sea el mensaje o ya sea la firma si cualquiera de esas tres cosas son distintas lo que va a suceder es que este mensaje no va a ser verificado entonces si otra persona quisiera verificarlo este mensaje lo que tiene que hacer es el comando verify message y lo que nosotros tenemos que ingresar particularmente es la dirección de bitcoin con la cual va a ser este verificado después lo que nosotros tenemos que ingresar también es la firma si la firma son todos estos caracteres que nosotros tenemos acá y después lo que nosotros tenemos que verificar o tendríamos que conocer es el mensaje que la otra persona me envió para verificar el mensaje era hola la bitconf si tengo 0.0001 ptc si y en este caso como el mensaje era exactamente el mismo particularmente me devuelve un verdadero pero imagínense que la otra persona me hubiese querido este no sé yo que le quería mentir a la otra persona y en vez de decir que tenía 0.0001 tenía otra cantidad y fíjense que en este caso la verificación de ese mensaje es falsa entonces lo que nosotros podemos pedirle a otra persona es si la otra persona dice que tiene tanta cantidad de bitcoins para vender puede firmarnos algún tipo de mensaje criptográficamente con alguna de las salidas sin gastar si de forma de demostrar que él es el poseedor de esa cantidad de bitcoins otra de las cosas que nosotros podemos hacer dentro de nuestra billetera no solamente es firmar este tipo de mensajes también lo que nosotros podemos hacer es este list si es traernos alguna de todas las transacciones que nosotros tenemos para hacer eso lo que nosotros hacemos uso del comando get transaction el comando get transaction le tenemos que ingresar una idea de alguna de las transacciones nuestras y nos devuelve en este caso parámetros de esa transacción nos devuelve la cantidad nos devuelve la cantidad de confirmaciones que tiene el bloque en donde se encuentra la dirección con la cual nosotros la podemos verificar si fue una dirección una transacción de enviar o si fue una transacción de recibir cuánto fue la cantidad donde está dentro de la transacción el output y después nos devuelve en ese caso la transacción en hexadecimal en este caso la transacción en hexadecimal es la comunicación que realmente sale en la red de bitcoin recordemos que la red de bitcoin es un listado de todas transacciones que se van comunicando entre todos estos pares transacciones y bloques entonces cuando nosotros tenemos que comunicar una transacción al resto de la red lo que se hace es el envía el network magic que es un separador particularmente y después se envía en hexadecimal toda una transacción lo que nosotros podemos hacer en este caso también es el comando get get raw transaction cuando nosotros usamos el comando get raw transaction y utilizamos una id de una transacción transacción el get raw transaction es para obtener una transacción del mempool entonces get raw mempool y entonces tenemos el listado de todas las transacciones del mempool el comando get raw transaction lo que nos trae es una transacción sin confirmar del mempool esta fue la comunicación en hexadecimal que están dando vueltas entre todas las computadoras y lo que nosotros podemos hacer particularmente es decodificar esa transacción todavía sin confirmar y podemos ver todos los detalles de esa transacción eso lo podemos hacer con el comando decode raw transaction le pegamos la transacción en hexadecimal directamente y lo que nos da es los parámetros de toda esta transacción que no se ha confirmado y podemos ver si es una bueno es una transacción válida porque particularmente nuestro nodo la recibe si hubiese sido una transacción inválida ya directamente los nodos no la están no la estarían reenviando otra de las cosas que nosotros podemos hacer dentro de nuestra billetera es pedirle el balance get balance nos devuelve la cantidad de bitcoins que nosotros tenemos y lo que nosotros también podemos hacer es pedirle que nos devuelva las direcciones que nosotros hemos utilizado con alguna de las cuentas que nosotros tenemos dentro de nuestros clientes fíjense que en este caso como yo fui pidiéndole ciertas transacciones y fui pidiéndoles algunas direcciones más fíjense que nos dice todas las direcciones que nosotros fuimos utilizando todas estas direcciones se encuentran en el archivo wallet.dat vamos a pasar a la sección de explorar las transacciones y explorar los bloques el comando get transaction a nosotros nos devuelve una transacción en forma simplificada nos devuelve las transacciones que son propias nuestras dentro de nuestra billetera y con los otros dos comandos que nosotros vimos recién que son get raw transaction y decode raw transaction lo que nosotros podemos hacer es explorar las transacciones básicamente sin procesar dentro en este caso de la red entonces lo que nosotros podemos hacer particularmente es explorar algunos bloques en este caso podemos utilizar el comando para get block count nos va a devolver en este caso el último de los bloques minados lo que nosotros podemos hacer también es get block hash y lo que hay que ingresarle es básicamente el índice lo que nosotros queremos pedir es el último de todos estos bloques fíjense que nos devuelve en este caso el hash identificador del mismo y si nosotros en este caso usamos el comando get block lo que nos va a traer es toda la información en este caso del último bloque de la red de bitcoin porque fue al que yo le pedí fíjense que en este caso nos da cuál es el hash identificatorio cuál es la cantidad de confirmaciones que tiene si nos da cuánto es el tamaño si cuánto es el peso recuerden que el tamaño del bloque está en 1.2 megabytes pero que con la implementación de segregated witness lo que pudimos hacer es expandir parte de ese tamaño a los witnesses y entonces todos nuestros bloques ya no se utilizan como solamente pesos sino como como tamaño sino como peso también el block weight es casi 4 megabytes o sea que ya estamos en un tamaño interesante porque hubo mucha adopción de segregated witness y entonces casi que cuadruplicamos el tamaño de los bloques y bueno después tenemos la altura la versión y en este caso lo que tenemos al final de todo es dos parámetros en particular la raíz del árbol de merckley o el merkel root que nos representa a nosotros todas las transacciones que nosotros vamos a listar después y después lo que nosotros tenemos particularmente abajo es todas las un listado de todas las transacciones que hay incluidas en este caso dentro de este bloque fíjense que también lo que tenemos nosotros es el tiempo el nonce que se utilizó para resolverlo en este caso bits que es un parámetro que nos representa a nosotros la dificultad de esta con la que se resolvió este bloque la dificultad el chain work acumulado la cantidad de transacciones y también lo que nosotros tenemos es el hash del bloque previo el hash del bloque previo es lo que va entrelazando toda esta cadena de bloques de forma de que sea un listado impenetrable de transacciones entonces como para recapitular un poquitito todo lo que fuimos hablando en este webinar bitcoin es una fortaleza impenetrable de validación básicamente somos aproximadamente unos 50.000 60.000 nodos que están encendidos algunos se apagan otros se encienden cada uno de estos nodos está conectado en promedio entre 8 y 12 computadoras distintas y entonces lo que nosotros podemos hacer particularmente es enviarnos transacciones y enviarnos bloques de un lugar a otro esas transacciones las usamos para mover valor monetario mover bitcoins de un lado a otro básicamente al tener estas cantidades de computadoras nos sucede lo mismo que con los grados de separación de las personas si cada persona conoce a mil personas entonces estamos a un orden de separación de conocer a un millón de personas porque mil por los mil que conocen cada una de tus personas es ese grado de separación ese mismo tipo de concepto de grados de separación opera dentro de la red de pares de bitcoin así como las personas son pares la red de bitcoin también y entonces nosotros siempre estamos a lo sumo a 6 grados de separación máximos de cualquier otro nodo si en este caso de la red de bitcoin es importante básicamente que todos los nodos verifiquen no solamente los encabezados de todos los bloques sino que cada uno de los nodos y de las computadoras que nosotros ponemos al servicio de la red verifique si todas las transacciones que se hicieron adentro de ese nodo y todas las transacciones que nosotros almacenamos dentro de nuestros mempuls esto es lo que impide que los mineros hagan trampa debido a que todos los nodos completos que nosotros tenemos dentro de la red ningún participante del sistema puede engañarlo si alguno de estos grupos ya sea algún grupo de personas como pueden ser algún ataque malicioso como un ataque civil o algún ataque eclipse o algún minero inclusive tratan de propagar algún nodo fal algún bloque falso o alguna transacción falsa como todos los pares sostenemos una base de datos la blockchain entera sincronizada hasta el último bloque básicamente podemos detectar si nos están sucediendo este tipo de ataques y lo que podemos hacer es desconectarnos de esos pares y rechazar las comunicaciones si después de mucho tiempo intentan de seguir haciéndonos transacciones falsas ese parámetro se llama dos points denial of service básicamente nuestros nodos van llevando una cierta cantidad de puntaje con respecto a otros nodos para ver si estos nodos se comportan honestamente o se comportan deshonestamente si se comportan deshonestamente lo que uno puede hacer inicialmente lo hace nuestro software automáticamente es desconectarlo por un tiempo y si siguen intentando de propagar o transacciones o bloques falsos lo que va a suceder es que lo vamos a terminar de desconectar permanentemente los nodos no es un este parámetro que se permanezca constante en el tiempo sino que a medida que crece el precio de bitcoin y que crece el interés y que crece el hype de bitcoin va también surfeando esa misma ola en este caso lo que les estoy mostrando es un gráfico de Cointesk que utilizó la base de datos de Luke Dasher otro de los programadores de bitcoin core en donde muestra en este caso la cantidad total de nodos y el precio de bitcoin en el pico máximo de 20.000 del año 2017 principio del 2018 la red de bitcoin llegó a tener aproximadamente unos 200.000 nodos y después con la caída de precio la cantidad de nodos fue decayendo aproximadamente ahora tenemos unos 50.000 60.000 nodos yo creo que hay gente que tiene descargado y que está utilizando esta red de bitcoin simplemente que no lo tiene sincronizado al tope de la cadena con estos 50.000 60.000 nodos ya piensan que es suficiente de centralización entonces hay algunas de las ventajas para utilizar un nodo completo básicamente es que todas las comprobaciones que nosotros utilizamos y todas las interacciones que nosotros hacemos con nuestra computadora dependen básicamente de lo que nosotros tengamos en nuestra computadora y no del resto de la red en general las billeteras ligeras o livianas o de verificación de pago simple en general si hacen una transacción falsa o si hacen algún tipo de comunicación falsa no van a afectar a las comunicaciones de un nodo completo porque nosotros podemos detectar este tipo de ataques en el caso de una de un hard fork o una bifurcación si uno puede elegir cuáles son las reglas que uno quiere seguir si recordemos que en el año 2017 hubo varias de estas bifurcaciones como pueden ser bitcoin cash o bitcoin gold o bitcoin private y uno al ser usuario de un tipo de software puede elegir cuál es la versión de software que quiere correr en este caso nosotros seguimos utilizando bitcoin core y bueno bitcoin cash tiene su propio software con sus propias reglas y con su propio consenso y su propia cadena básicamente te brinda un mayor grado de privacidad ya que uno puede manejar las direcciones uno puede manejar las transacciones uno puede manejar los outputs que quiere ir gastando sin ningún tipo de información recordemos que nuestras billeteras livianas como se tienen que conectar a algún tipo de nodo y probablemente se conecten a los nodos de los servidores de los programadores de estas billeteras de alguna forma yo creo que vamos filtrando alguna pequeña información acerca de las transacciones que nosotros hacemos desde nuestros dispositivos o las direcciones que nosotros utilizamos y correr un nodo tal vez lo más importante hace que la red sea cada vez más robusta si ustedes me preguntan a mí yo creo que correr un nodo que todos corramos un nodo es lo que Satoshi querría si ustedes miran la comunicación inicial en el primer email que él liberó el cliente de bitcoin fíjense lo que dice si ustedes quieren correr un nodo que acepte conexiones entrantes van a estar ayudando a la red un montón gracias gracias